Canal Puebla.com Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar y la novedad se dañó. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a abrazar.